Utilizar los cajones de vehículos tipo pick-up o de camiones para transportar personas, votantes, durante el día de las elecciones está completamente prohibido según la ley de tránsito. Poder multar conductas como el mal estacionamiento sin la presencia del conductor también será una de las novedades en estas elecciones 2018. De ahí que la Policía de Tránsito hace un llamado para que se respete la legislación vigente, ya que no existen excepciones a las normas viales por el día de las elecciones. En ese sentido, además de los vehículos con personas en los cajones y el mal estacionamiento, sancionarán a los carros particulares y autobuses con exceso de pasajeros. De la misma forma, no se permitirán más de dos pasajeros en motocicletas, menores de cinco años en ellas, o que no cumplan con portar casco, chaleco reflectante y la luz del vehículo encendida siempre. Ya en una reunión previa con personeros del tribunal, habíamos hecho la consulta, indicaron que totalmente se guía a las normas que nos rigen de la ley 9078, la ley de tránsito, en lo cual especifica cuándo es la única vez que permite que transporten personas en el cajón, es solamente cuando son trabajadores y deben de portar una póliza y deben de garantizar que vayan adecuadamente sentados y todo así por el estilo de la única excepción que hay. Dentro de las instrucciones mínimas, están no sobrecarguen los vehículos y que sepan que si llevan a un votante que además viaja con menores de edad, tendrán que trasladar a esos niños en los dispositivos de retención de menores, como sillas o boosters, tal como lo exige la ley de tránsito. Tanto en el caso de automóviles como de buses o busetas, se solicita prudencia para que las personas eviten en lo posible sacar sus brazos o parte de su cuerpo, como la cabeza por las ventanas para evitar una tragedia. El personal que tenemos ya lo estamos ubicando en las jornadas que les corresponden y vamos a estar garantes en lugares muy conflictivos, como por ejemplo el Liceo Unesco, el Calderón Guardia, el centro de votación de Villaligia, Palmares y así otros centros alrededor del cantón de Pérez de León. También se insta a los votantes a asumir un comportamiento adecuado el próximo domingo, negándose a viajar en vehículos sobrecargados. Utilizamos el vehículo, lo hagamos adecuadamente, un llamado para los peatones también, el cuidado que deben de tener a la hora de tratar de cruzar la vía pública, observar a ambos lados, tener el debido cuidado para evitar así una fatalidad. Las empresas que tienen asignadas rutas regulares de transporte público deben brindar el servicio con normalidad el próximo 4 de febrero. Las empresas solo podrán dedicar autobuses al transporte de votantes en colaboración con algún partido político, siempre y cuando no se afecte el servicio habitual. Las rutas también deberán respetarse de forma estricta, salvo que un oficial de tránsito despíe el autobús precisamente por alguna situación generada por el cierre de una vía frente a una escuela o algo similar, relacionado con las actividades del próximo domingo. El valor del pasaje deberá ser el mismo de siempre.